bueno no he tocado el juego para nada así que supongo que supongo que a la cinemática ha pasado hola que guapo va a él lo vimos en el teaser a ella no pero no estoy seguro tal vez no 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 lo hemos visto me he cuidado mucho de los spoilers porque no quería ver nada vamos a ver de aquí de aquí en aquí he visto no no he visto más hoy qué bonito esto entre días a dar al mundo pero no te lo compraste pobre a lo que venimos a batalla con pal a el futuro es ahora el volcán hizo erupción y algunas ubicaciones cambiaron explora todo lo nuevo la isla ojo la nueva escopeta dispara antes y con frecuencia con la presión y cadencia de tiro de esta nueva escopeta bueno supongo que debería haber videito si no hay videito que voy a hacer voy a llorar en promesa del pase batalla como agradecimiento por compra del pase batalla temporada 8 comenzará la temporada 9 con un 30% de potenciador de p personal gracias aquí está la puerta de la bóveda se cierra ojo al noskin al noskin al tifu con la banana temporada 9 que sigo sin la comida hoy si no hay comida yo me como el banano lo siento mi amigo pero tú eres un barato y los baratos se comen la bóveda se abre estos son los robots o algo así porque es como futurista no se está te está tomando el baño la bóveda y quieres carajo ahora era el noskin te imaginas que el que ahora los ineskin salen así y esto que es ahora todo el mapa será así el futuro estudio suyo no que no soy un señor temporada de forma a dos ojo ojo que la esquina aquí de hoy que me dice y voy a otros poderes vamos a ver esta ojo pero tiene 11 el pollo es un pollo no mejor qué va a quitar que más hay que más hay que más hay de se hablaron los alas haya perdido de estripa maduros pero esto que es un pico es un pico que huevos que bonita este parece el de los vengadores el primer hoy en el barano y el reactivo esperemos que se haga más el nivel 23 que te parto por la banana que es esto un pollo que va a ser el mongol aquí como un niño ahí abriendo esto el gira letrero gira que gira ojo ojo la skin estratos de la que sale en el lado este reactivo pero pero que hace esta chula el apoyo y esto que es esto que aparece una serie de japoneses de robots pero me recuerdo como es que se llama llegamos los transforme de último traigo y tenemos al vendetta es desde el del año 29 bueno 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 creo que antes que nada antes que nada pero hay que ganarte los niveles, hay que ganarte los niveles, no al dinerito, no al dinerito así que compramos este, para adentro, riñón pagado, riñón invertido, a donde sería riñón vendido, riñón invertido ojo, vamos a ver que desbloqueamos, vamos, esta aquí es la fresita de resultado ojo, ojo, sobre eso, y los 5 niveles, no te dan siempre 5 niveles, what the fuck, que estafa con el pollo, ojo, vamos a ver que hay una tienda, el código del creador, no esto no, no, ojalá que no haya visto el mapa, que no haya visto nada, vamos a ver, que no sea tan difícil señor, lo único que te pido es, por favor, una partida, una partida, una victoria magistral rodeada, vamos a ver, vamos a ver, hay que abrir la espalda, bueno, las chanclas, ay que no soy elástico, las chanclas de la suerte, las chanclas de la suerte, ojo, el lobby, el lobby, que le he hecho, ay pero porque tengo tanto pie, ay que bonito, ojo, que es eso, no se mira, no me cargan, no me cargan, no me cargan, no me cargan la sexta la bata, Tú me has jodido Qué jodidín Oye el puerto, pío Aquí no me hagan nada, ¿eh? Ojo, ojo No ¿Y qué estoy jugando? ¿Qué estoy jugando? No estoy jugando solitario Lo maté, lo maté, lo maté No estoy jugando solitario ¿Pero qué estoy haciendo? No, 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 no Más frío no puede estar No sé qué hice No sé qué hice Quería subir acá Pero se puede subir o no se puede subir Me cago en todo Se puede subir o no se puede subir O sea, es que Me da miedo Me da miedo que vengan y que... ¡Vin! Además que son duos Pero es que... Es que creo que estaban peleando Y necesito subir Y están tocados O sea, por favor, juego ¿Me puede servir de algo? ¡No! Ya, 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 ya Hoy sí, hoy sí, hoy sí No, no 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 Eso cuando estaba No, es que me tardé como dos días para... ¡Ah! Quisiera tener dinero Para comprar un triciclo regalarte a la Paola y que se rompa el ciclo, jajaja. Ojo, 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 están dando aquí y no con cerros, eh. ¡No! ¡Aaah! 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 Esta partida me sirve para dos cosas. Para nada y para la reacción. ¡Aaah! 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 Me voy a callar porque si hablo me van a escuchar, me van a matar. ¡Bum, baby! ¡Ves, ves, 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 ves. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡Por la temporada de nadie te odio! ¡Si quieres que suba el videito haciendo mi primera victoria, majestad, en la temporada número 9, por favor, dale like que se vea, suscríbete que ya somos 200. ¡Gracias, loco! Y me despido de aquí, vaya perito, vaya perito. ¡Adiós! ¡Mua!